Me gusta Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correr es mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino, no lleva el papel Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabar Mi vida la dejé entre Ceuta y Brantau Soy una raya en el mao, fantasma en la ciudad Mi vida va prohibida, dice, ay dice y lo toco olvidado Mano negra Clandestino Peruano Clandestino Ay, africano Clandestino Ay, marihuana Ilegal Ay, angelino Clandestino Nigeriano Clandestino Movistiano Clandestino Mano negra Ilegal Ilegal Al polígono Mano el mío Matarepa Ay Freco Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correr es mi destino por no llevar papel Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy el quiebral Mano negra, clandestina, peruano Candestino, ay, africano Candestino, ay, marihuana Ilegal Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya, Nerma Fantasma en la ciudad Mi vida va prohibida Dice, dice, ay, dice los dos oídas Mano negra, clandestina Peruano, clandestino Ay, africano Candestino, ay, marihuana Ilegal Ay, angelino Candestino Nigeriano Candestino Moviniano Candestino Mano negra Ilegal Mano negra Candestina Peruano Candestino Ay, africano Candestino Ay, marihuana Ilegal Candestino ¡Los vecinos!